Hola, mi nombre es Hilda Santiago y soy de la Ciudad de México. Si a los engaños dieran premios, hubiera varios y ha ganado. No me interesa tener novios, eso es historia, ya lo sé todo. No van a oír que lo digan o no, jamás lo haré, no hablaré de mi amor. Creía ya haber aprendido, siempre el inicio es hermoso. Mi mente dice ten cuidado, porque no todo es maravilloso. Oh, no van a oír que lo digan o no. Jamás lo haré, no hablaré de mi amor. No pidan más que lo digan, no harán jamás que lo digan. Nadie sabrá, no hablaré de mi amor.